La Dirección Nacional de Control de Drogas en conjunto con la Armada de la República Dominicana decomisó 198 paquetes de un polvo, presumiblemente cocaína o heroína, en la costa del municipio de Higüey, en la provincia de Altagracia. Por el hecho fueron apresadas tres personas que se presumen son de nacionalidad dominicana. Los 198 paquetes de esta droga están siendo referidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y su peso exacto. La DNCD sigue resaltando el apoyo que está recibiendo del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, de la Procuraduría General de la República y de otras agencias de seguridad. En la playa Macao se llevó a la orilla y miembros de la DNCD y de la Armada dieron seguimiento por agua hacia la tierra de los criminales. Allá en tierra fue interceptado por la DNCD, pudimos confiscar la lancha con todos los paquetes a bordo, la cual fue varada y puesta a disposición de la justicia. La agencia de narcóticos también dijo que trabaja para determinar si existen más implicados en este hecho.